Hola Scorpio, soy el Ascendente y Venus aquí en el Indie en el Indie Tarot para hacerte tu tirada de esta semana. Si ya estás conmigo, pues debes saber que en realidad para mí el tiempo no es importante porque es energía y fluye. O sea que esto que te voy a decir aquí puede que ya te haya pasado, puede que te pase en esta semana o puede que te pase en la próxima. Cuando sea que esta lectura llegue a ti, pues si el título te llama la atención y la información en la lectura te pega, pues es una lectura para ti. Así que tómalo como te pegue. Es una lectura para general, no les va a pegar a todos, así que tomen lo que les peguen y dejen el resto. Y si no les pega, pues vayan a ver sus otros signos, Ascendente, Luna y Venus. Si no saben sacar su carta astral, abajo en la caja de descripciones le pongo cómo pueden sacarla. Para esos Scorpios que son nuevos en mi canal, bienvenidos. Gracias por mirar esa lectura. Por favor, suscríbanse y habiliten esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando pongo videos nuevos. Para los Scorpios que ya están conmigo, muchas gracias mis amores por su apoyo, por darme me gusta en las lecturas, por compartirla, por su confianza, para que yo les haga su lectura personal, por sus donaciones, por sus comentarios lindos y positivos. En fin, por todo, por seguirme en mis páginas sociales. Y si no lo haces, mailintarot.com. Ahora, para esos otros grupos de ustedes que van a caer aquí por casualidad, se los voy a decir de otra manera, no porque me moleste, pero porque alguien tiene que decirles a ustedes cuando hacen las cosas mal hechas o que se creen merecedores de cosas que no se creen merecedores. Si ustedes tienen opiniones acerca de cómo yo debo leer el tarot, el color de mis cartas, todas esas cosas que me van a decir por ahí, que quieren ver las cartas de la mesa, pues envíen sus opiniones a asuntosinimportancia.com. Que tengo un grupo de asistentes designados nada más para sus quejas y opiniones. ¿Ok? Vemos, o sea, lo que envíen hoy, ya lo vimos ayer y lo que ustedes quieran que cambiemos, lo empezamos a cambiar entier. Para esos otros que quieren decirme a mí qué hacer, yo hago cambios en mis canales como a mí me sean guiados o como a mí me parezcan. Si un día quiero mostrar las cartas, las muestro. Si otro día no quiero, no lo hago. Hay una persona que me pone, espero ver las cartas, yo quiero ver las cartas sobre la mesa, espero el próximo mes verlas. O sea, como que asumió que iba a hacerle caso. Me dio mucha risa cuando leí ese comentario, porque déjame decirte, mi vida, desde que yo abrí los ojos que vi en este mundo, hay una lista de personas sentados esperando que yo haga lo que ellos quieren que yo haga. ¿Ok? Yo soy Tauro, mi luna en Sagitario, mi descendente en Leo, así que buena suerte logrando que yo haga lo que tú quieras. Así que, bueno, ya sabes, envía tu solicitud al correo que dije y siéntate bien cómoda, coge una chiquita y siéntate en la línea. A esperar que yo te haga caso, porque yo no voy a hacer lo que tú quieres. A mí, para dominarme, nada más existe un emperador. O sea, tiene que ser un emperador y me domina nada más en la intimidad y hasta el límite que yo quiera y como yo quiera. O sea, que al final, yo de todas maneras tengo la decisión. Y si tú no te llamas Christian Grey, mi vida, tú no puedes venir aquí a decirme qué yo voy a hacer porque no te voy a hacer caso. Así que, lo siento, pero muchas gracias por intentarlo. ¿Ok? Te envío muchos besos. A ver, ya tenemos tus cartas aquí, Scorpio. Mira, abajo tenemos codependencia, reconciliación, amarte tú primero, deja que tus amistades te ayuden, pasión. Bueno, vamos a ver aquí. Tenemos atracción y alma gemela. O alma gemela, valió la pena esperar y estás a salvo para amar, expresa tu amor y suelta a tu ex, mereces amor y llamando a tu alma gemela. Ok. Scorpio, Scorpio, Scorpio. Ok, estoy viendo esto para un grupo de Scorpio que está conectando con alguien nuevo. Alguien porque siente mucha atracción o simplemente tienen un noviazgo con alguien. Ok, siente mucha atracción hacia esta persona, pero todavía no acaban de soltar al ex. Escuché un mensaje y se me borró, así que si vuelve, si está supuesto a suceder, que me lo vuelvan a decir. Así que continuemos. Siente mucha atracción por alguien que tú sientes que puede ser tu ama gemela o llama gemela. No estás expresando tu amor porque todavía estás... Oh, ya escuché el mensaje. Ok. Hay un grupo de Scorpio que está en una relación, pero en realidad todavía están pensando en el ex. Ok. Y por eso es que no expresan amor. Y aquí te están diciendo que tienes que dejar a tu ex. Para que te entre el amor, para que te entre el amor nuevo. Otro grupo de Scorpio están conectando con alguien que sienten bastante atracción. Sienten que es su alma gemela. Sienten que esta persona les brinda lo que están esperando hace mucho tiempo. Pero entonces a la vez, ustedes no se están como abriendo mucho a este amor. Ok. Tienen como sus dudas. No sé, como diciendo, abro mi corazón. Confío en esto. No confío. Ok. Puede ser alguien que es de su pasado. Ok. Alguien de su niñez. Porque aquí tenemos la carta de que valió la pena esperar. Alguien que a lo mejor ustedes sentían atracción hace mucho tiempo. Y nunca lo dijeron. Ok. Porque a lo mejor estaban casados. Y por eso nunca lo dijeron. Y ahora ya. Ok. Ahora ya. Ok. Ustedes conocieron a alguien estando casados. A lo mejor en su niñez o algo así. O en su juventud. Y nunca expresaron amor. Y ahora se toparon con esta persona de nuevo. Y entonces ahora quieren expresar el amor y su atracción. O esta persona les expresó a ustedes amor y atracción. Ok. Pero ustedes tienen algún trauma del pasado. A lo mejor su relación con su ex fue tormentosa. Les causó como un problema de autoestima o de inseguridad. Ok. Donde ustedes tienen muchas dudas. Muchas dudas acerca de este amor. Por mucho tiempo ustedes tuvieron como un poco de inseguridad. Ok. No confiaban. No sentían que merecían amor. No sentían que el amor era para ustedes. Y entonces ahora cuando esta persona llegó. Pues esta persona los ha hecho sentir a ustedes totalmente diferente. Pero ustedes todavía tienen muchas dudas. Ok. Muchas inseguridades y cosas que sanar. Por algo causado por su ex. Ok. Hay un grupo de ustedes que tuvieron un ex. Que les hizo mucho daño psicológicamente y emocionalmente. Les causó muchas inseguridades. Y esto está causando que ustedes duden ahora de esta nueva relación que tienen. Ok. Que ustedes sienten que es amor verdadero. Pero igual están dudando porque por mucho tiempo ustedes sintieron que no merecían amor. Puede que ustedes han estado en una relación que duró bastantes años. Y esta relación a lo mejor esta persona era como que narcisista. O les era infiel. O lo hacía sentir de alguna manera que ustedes no merecían amor. Y esto entonces ahora ustedes están trayendo a su nueva relación todas estas inseguridades. Y aquí le están diciendo que tienes que dejar. Tienes que reconciliarte. En este caso yo siento que esta reconciliación es contigo misma. Contigo misma. Te voy a explicar por qué. Porque mira sale. Codependencia. Reconciliación. Ámate tú primero. Deja que tus amistades te ayuden. Yo escuché este mensaje. Que tú tienes algún tipo de adicción a codependencia. Eres codependiente de alguien. O sea que tienes que estar todo el tiempo pegado a alguien. O tienes celo o algo así. Pero es porque tú tienes que reconciliarte contigo misma. Tienes que amarte tú. Darte cuenta de que tú vales mucho. De que tú mereces mucho. Ok. Y puede que algunos de ustedes estén buscando ayuda. O psicológica. O espiritual. Para lograr sanar esto. Porque ustedes quieren a esta persona en que ustedes están. Ustedes sienten la atracción muy fuerte. Pero entonces tienen miedo a dejarse ir. Porque sienten que esta persona les va como que a hacer daño. Como les sucedió en el pasado. Lo que estoy escuchando. Ok. Algunos de ustedes también están guardando algún tipo de secretos. Ok. O esta persona aunque usted sea así. Algo de su pasado. Bueno. Vamos a ver. ¿Cuál es la energía de la persona con que Scorpio está lidiando? La energía general con que Scorpio está lidiando. ¿Cuál es la energía general con que Scorpio está lidiando? Energía general con que Scorpio está lidiando. Ok. El rey de oros. Y el as de oro. ¡Wow! Esto representa signos de tierra. Vigo, Capricornio, Tauro. Y esto también representa signos de tierra. Pero bueno. Ya sabemos que en esta lectura. En las lecturas uno menciona los signos. Porque a muchas personas le gusta. Pero en realidad no significan nada. Y puede ser hombre o mujer. Es un rey. Pero puede ser una mujer. Ok. Pero aquí vemos que la energía general. Que la persona con que ustedes están lidiando. Está entreteniendo. Es una persona que es muy familiar. Muy hogareña. Una persona bastante estable. Una persona que te quiere ofrecer un nuevo comienzo. Una persona que tú sientes que fue como un regalo del universo para ti. Ok. Tú puedes tener un nuevo comienzo estable con esta persona. Mira que abajo tenemos. Mira me dio por mirar. Escuché. Mira abajo. Mira tenemos el 10 de oro. Definitivamente tú con esta persona vas a tener bastante abundancia. Ok. Bastante abundancia. Es una persona bastante estable. Puede que esté bien en su dinero. O simplemente sepa manejar bien el dinero. Lo sepa buscar. O simplemente puede ser estabilidad emocional. Ok. Pero es una persona que es bastante abundante. Te va a brindar a ti una tranquilidad. Una seguridad. Una calma. Ok. Te va a ayudar a poner los pies sobre la tierra. O puede ser tú esta persona. Porque sabemos que es una energía general. Ok. ¿Qué es lo que siente esta persona por Scorpio? ¿Qué es lo que siente? Ups. Ok. Esta persona siente. O sea. Se siente como un niño o niña cuando está contigo. Esta persona siente. Habíamos un perrito. Siente que puede ser leal a ti o que tú eres leal a él. Esta persona siente que puede como que lanzarse a lo loco. Puede tener una energía bastante juvenil. Bastante inocente. No de la manera mala. Sino como. Como cuando uno juega así con los niños. No sé si. Tú sabes cuando tú tienes una relación. Que a lo mejor esa persona te abre como tu parte de niño. O sea que no es malo. Es algo bueno. Esa persona se siente así. Como un niño. Como una niña. Inocente así. Juguetona. Juguetona. Algo así. ¿Qué mueve esta persona a Scorpio? ¿Cómo ve esta persona a Scorpio? Esta persona también se siente que por ti es capaz de cometer locura o lanzarse al vacío. O sea que puede ser cualquier cosa por ti. ¿Cómo ve esta persona a Scorpio? O puede ser también tú por esta persona. O ambos. Esta persona te ve a ti. Que tú. ¿Cómo te ve? O sea esto salió en cómo te ve. Y recuerda. La parte de cómo te ve. Es la perspectiva de esta persona. No quiere decir que sea así. Pero esta persona te ve a ti. Bueno primero que nada vemos aquí nuevos comienzos en algo. Porque vemos aquí. Pero esta persona te ve a ti como que tú a la hora de comunicar a lo mejor eres demasiado. O demasiada directa. Demasiado. A veces puede ser ilógico. A otras veces puede ser bastante ilógico. Pero que ayer es como que ahí se dice las cosas sin pensar. Ok. Si no se están comunicando. Esta persona quiere nueva comunicación con ustedes. Pero no es lo que yo siento. Puede ser. Si están separados. Porque también es una carta de reconciliación. Esta persona quiere restablecer la comunicación con ustedes. Oh ok. Hay un grupo de ustedes que si están separados. Escuché. Hay un grupo de ustedes que si están separados. Y esta persona quiere venir ahora. De la nada. Y comunicarse con ustedes. Y esta persona cuando se comunique. Les va a hacer una nueva oferta. Para esos ustedes que están separados. Esta persona se va a comunicar. Y les va a hacer una nueva oferta. Ok. O sea se va a lanzar. Va a tomar el riesgo. Ya ok. Escuché. Esta persona va a tomar el riesgo en esta conexión. Y les va a hacer una nueva oferta. Les va a abrir la comunicación. Y les va a hacer una nueva oferta. Vamos a ver. Que quiere esta persona con Scorpio. Ok. Cuatro de espadas. Y el caballero de bastos. Esta persona quiere sanar. Si en el pasado. Ustedes tuvieran una energía. Si esta persona en el pasado. Era player. O sea. Oh my god. Mujer y ego. O que era una mujer que tenía varias relaciones. Esta persona quiere sanar esto. Quiere sanar esto. También si era una persona que a lo mejor tenían discusiones así de la nada. O que era una persona bastante. Como que se explotaba de pronto. Se explotaba de pronto. Esta persona quiere sanar esto. Si sucedió algo en el pasado. Que esta. Uy esta persona te ve a ti como. Wow. Mira. Me dijeron mira abajo de la baraja. Y mire. Mira. Tenemos la emperatriz. El carro. La muerte. El sol. Y el rey de espadas. Y el cuatro de bastos. O sea. Esta persona quiere todo contigo. Esta persona quiere. Esta persona te ve como la emperatriz. O sea. Te ve muy hermosa. Muy. O muy hermoso. El sexo no importa. Y quiere. Si están a distancia. Quiere acercarse a ti. Ya sabemos lo que me van a decir. Estamos en. En. En cuarentena. Ok. No en todas las partes del mundo estamos en cuarentena. Aquí en Estados Unidos tenemos distanciamiento social. Pero podemos salir. Ok. Esta persona puede vivir a distancia de ti en carro. Puede ser en la esquina. O puede ser a tres horas, cuatro horas, cinco horas. Simplemente significa que va a viajar a ti. Ok. O que quiere lanzarse hacia esta conexión a full force. O sea. A fuerza completa. Porque aquí vemos el loco también. O sea. Que esto también puede significar esto. Pero definitivamente quiere algo estable contigo. Te ve. Puede que quiera tener hasta hijos contigo. Porque atrás viene el sol. O sea. Esta persona quiere hijos contigo. O puede que tú seas la madre de sus hijos. No sé. Pero quiere determinar lo que sea que haya sido toxicidad. Esta es tu carta por cierto. Que haya sido tóxico. Ok. Porque quiere que crezca la felicidad entre ustedes. Contigo esta persona. Una vez más digo. Esta persona se siente bastante juvenil contigo. Bastante divertido. Ok. Tú le traes felicidad. Y esta persona quiere esta felicidad contigo. Y te lo va a decir. Lo ha estado pensando por mucho tiempo. Mira. Este rey tiene esa corona ahí enganchada con esta espada. Y hay como un ave. O sea. Que él ha estado metido en su cabeza por mucho tiempo. Pensándose a esto. Y de pronto va a soltar esta llave para dar este mensaje. Que va a ser un mensaje que va a llegar rápido. Para decirte que quiere esto contigo. Que te ve como su llama gemela. Ok. Entonces. Pero bueno. Esto fue la parte de abajo de la baraja. Vamos a continuar. Si en el pasado. Esta persona se. A lo mejor tenían discusiones de pronto. Era una persona impulsiva. Porque esto significa signos de fuego. Esta persona quiere sanar esto. Ok. Esta persona quiere dejar eso en el pasado. No quiere ser más así. Quiero ofrecerte algo nuevo. Si era una persona que tendría a tener varias relaciones. Porque este caballero de fastos. También significa una persona que te saltaba de relación a relación. Esta persona quiere dejar todo eso en el pasado. Y tener algo diferente contigo. O sea. Quiere sanar todo esto. O si eres tú. Esta persona quiere que tú hagas esto. Que tú sanes esa manera de ser. Y cambies eso. Ok. Esta persona quiere que ustedes tengan felicidad. ¿Qué quiere esta persona con...? Iba a decir acuario. O puedes estar limpiando. Puedes estar limpiando todo. O sea. Si tuvieron algo bastante. Una bronca bastante sucia. O algo así. Esta persona puede venir a limpiar la comunicación. Pero puedes estar limpiando con un acuario. Porque iba a decir acuario. ¿Por qué? ¿Qué quiere esta persona con Scorpio? Mira. ¿Qué quiere esta persona contigo? Mira qué lindo. Te quiere ofrecer su corazón. Quiere tener paz. Las palomas significan paz. Te quiere ofrecer paz. Quiere arreglar las cosas. Quiere dejar las discusiones. Porque esta persona te ama mucho. Y te quiere ofrecer su corazón. Esta persona siente que es un regalo. Que para ti... Mira. Esto salió así. Esta persona se va a lanzar. A lo mejor ustedes tuvieron una discusión. Acabo de ver 555. A lo mejor ustedes tuvieron una discusión. Donde pelearon. Y esta persona te va a decir. Ok. Va a tomar. Se va a arriesgar. Y te va a decir. Mira. Yo te voy a ofrecer mi corazón. Aquí tienes. Por favor. No me destruyes mi corazón. Pero te lo voy a dar. O sea. Voy a confiar en ti. Me voy a lanzar. Voy a confiar en ti. Yo sé que en el pasado. Tú tenías esta energía de jugar. O sea. De player. De tener varias relaciones. Pero yo sé que tú vas. Yo voy a confiar en que tú vas a cenar en esto. Te voy a ofrecer algo estable. Vamos a tener algo estable. Un nuevo comienzo. Porque yo quiero ser para ti. Este rey. No importa que sea hombre o mujer. O sea. Quiero ser para ti. El cabecilla de tu hogar. O que tú seas la madre de mis hijos. No sé. Lo que sea. Whatever. Ok. Tener un hogar. No sé. Ustedes sabrán. Qué intenciones tiene esta persona. Con esta. La intención brincoso. Debe ser bastante buena. Mira. Wow. Qué dije. Bastante buena. Mira. El 6 de oro. Brincó. O sea. Que con mucha energía. Esta persona quiere. Su victoria contigo. Esta persona puede que te vea a ti. Te ponga un pedestal. Él está poniéndole a ella una corona ahí. Ok. Ok. Esta persona te va a comentar a ti. Que quiere este nuevo comienzo contigo. Quiere esta victoria contigo. Que quiere este amor contigo. Quiere reparar el daño. Que lo que sea que haya sucedido. Dejarlo en el pasado. Qué acción quiere tomar esta persona. Con Scorpio. Qué acción quiere tomar. Qué acción quiere tomar. Vamos a ver. Qué acción. 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 Escuché como el sonido de un caballo. Obvio. Obvio que esta persona no va a ir en caballo a tu casa. ¿No? Porque no estamos en esos tiempos. Pero puede que ustedes se conozcan de vidas pasadas. De donde esta persona. Cuando tú sentías que se acercaba el caballo a tu casa. No sé. Tú te emocionabas. O puede que esta persona te invite a una cita. A salir en caballo. O algo. A montar caballo. Puede ser. No sé. Pero definitivamente escuché un caballo. Y aquí no tengo nada que me muestre. Ningún caballo. So. Ok. Qué acción pienso tomar. A qué acción pienso tomar esta persona. Hacia Scorpio. O a ustedes les gusta. O puede ser que el animal de ustedes de espíritu sea el caballo. Búsquenlo en Google. Ok. O algo que tenga que ver con caballos. A ustedes. Tenga que ver con ustedes. No sé. Ustedes sabrán. Ustedes me ponen en los comentarios. Ok. Qué acción pienso tomar esta persona con Scorpio. Ok. En la acción esta persona lo está pensando mucho. Porque me ha costado trabajo que salga. Pero miren lo que salió. El 10 de copas en la acción. Uuuu. Scorpio. Mira. Esta persona. Miren. Quiere una familia con ustedes. Quiere ser feliz. Si ustedes tienen familias. Porque vean que hasta el abuelo está aquí. Si ustedes tienen a lo mejor hijos de otro matrimonio. O lo que sea. Esta persona quiere unir la familia. Esta persona quiere esta felicidad. Esta persona ve todo contigo. Ok. Miren. Miren estas tres cartas juntas aquí. Qué lindos se ven. Mira. Esta persona te va a ofrecer su corazón. Porque quiere victorias contigo. Para lograr este 10 de copas. Esta persona tiene mucho amor por ti. Muchísimo amor. Y hay varios arcanos mayores aquí. So. Y aquí abajo tenemos la estrella. Ok. Y después de la estrella tenemos el 10 de espada. O sea. Que si tú has sufrido mucho en esta relación. O en el pasado. En otras relaciones. Esta persona quiere ayudarte a sanar. Tú vas a sanar con esta persona. Ok. O esta persona te va a ayudar a sanar. Ahora. A mí no me gusta que uno. Cuando tenga problemas. O sea. Yo siempre digo. Uno tiene que sanar uno solo. Uno no puede depender. O sea. Uno no puede tirarle a otras personas. Todos los problemas que nosotros tenemos. Porque al final eso no funciona. Pero si. Esta persona te puede ayudar a sanar. Ok. Esta persona te ve como su sueño hecho realidad. Y quiere crecer contigo. Así que bueno. Vamos a sacar ahora una carta del oráculo para ti Scorpio. Aparte estoy sintiendo una energía bastante buena contigo. Bastante contenta. Divertida. Felicidad. Es lo que estoy escuchando. Felicidad. Vamos a ver. Scorpio. Solo una sedentí Venus. Scorpio. Solo una sedentí Venus. Scorpio. Solo una sedentí Venus. Ok. Ok. Vamos para ti. Ok. Ups. Scorpio. Scorpio. Ups. Por favor se me caen. Ok. Una sola por favor. Scorpio. Scorpio. Ok. Se viraron unas cuantas. Pero las voy a tomar. Uh. Se viraron tres. Tres. Sí. Número cinco. No. Más de tres. Cuatro. Cuatro. Número cincuenta y siete. Número treinta y tres. Número cincuenta y número sesenta y cuatro. Ok. El espíritu de la ardilla. Cree en ti mismo. Oh my god. El espíritu del caballo. ¿Qué les dije? Que había escuchado un caballo. La libertad es tuya. El espíritu del renunciante. Sobrepasarás cualquier obstáculo. Y el espíritu de la abeja. A veces la vida pincha. O sea. ¿Qué le están queriendo decir aquí? Que sabemos que la vida pincha. O sea. Que en la vida nos hacen daño. Pero no podemos usar eso. Tenemos que sobrepasar todos los obstáculos. Y creer en uno mismo. Creer que uno puede. Porque uno tiene la libertad en las manos. O sea. Depende de uno. Como uno vea la vida. Como uno lucha contra los obstáculos. Es como lo que uno piensa. Dice. Y como uno actúa. Es lo que uno recibe. Si tienes una mentalidad negativa. De victimismo. De decir. Me hicieron esto. O de no confiar en que tú puedes lograrlo. A lo mejor si en el pasado. En tu relación te fue muy mal. No quiere decir que en todo sean iguales. Tú tienes que aprender a darte cuenta. Y decir. Bueno. Esta persona no tiene que ser igual que aquella. Entonces uno tiene la libertad. De crear nuestra propia existencia. O sea. Uno co-crea nuestra realidad. Y aquí lo que le están diciendo es eso. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a sacarte otra más. Otro oráculo más. Ok. Vamos a ver. Scorpio. Oh. Ya brinco rápido. Y mira. Brinco. Te voy a sacar otra más. La felicidad. Y fue. Pero al momentico. Nada más que empecé a barajear. Y brincó. Y se viró. No solamente brincó. O sea. Se volteó. Y el balance. Mira. Felicidad. Estoy. Estoy. Consciente de que ser feliz. Significa que estoy en el. En el camino correcto. Y balance. Traigo. Un estado de perfección y armonía a mi mundo. Y lo hago sin juicio. O sea. No importa los errores que hayas cometido en el pasado. Tienes que perdonarte. Ok. Perdonarte tú. Y perdonar a las otras personas que te dieron. Te hicieron daño. No quiere decir que tú permitas o regreses con esas personas. Tienes que perdonarte. Porque en el momento que tú sigas aguantando rencor. Pues entonces no vas a poder ser feliz. Aquí te están diciendo. Para traer el balance a tu vida. Tienes que perdonar. Ok. Si tú cometiste un error. Perdónate. Y si la otra persona te hizo algo. Perdona. No importa. Aprende. No quiere decir que sigas haciendo el mismo error. Tienes que aprender. Pero perdona. Ok. Y vas a encontrar la felicidad. Cuando tú aprendas a balancear tu vida. Cuando tú aprendas a balancear tu vida. Balancear tus sentimientos. Cuando aprendas a dejar esas heridas del pasado. Cuando aprendas a confiar en ti. Cuando dejes todos tus miedos ir. Vas a encontrar la felicidad. Porque la felicidad la creas tú. Tú creas tu felicidad. Ok. Así que eso es lo que tengo para ti Scorpio. Te deseo lo mejor. Está muy linda esta lectura. Felicidades para eso que les pega. Por favor regálame un me gusta. Les envío muchos besos. Muchas luces y respositivas. Y hasta la próxima. Bye.